Este relator mexicano enloqueció de la emoción tras el penal atajado por el Memo Ochoa, contra desde Qatar hasta México. Así se hizo presente el festejo de los mexicanos tras la atajada de Guillermo Ochoa al penal ejecutado por Polonia. Escuelas, centros comerciales y hasta el antiguo palacio del ayuntamiento liberaron ante la hazaña del portero mexicano, lo cual permitió a la selección nacional mantener el partido empatado. ¡Gracias! También lo llaman portero, guardameta, golero, canserbero o guardaballas. Pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde él pisa nunca más crece el césped. Es un solo. Está condenado a mirar el partido de lejos. Sin moverse de la meta, aguarda a solas entre los tres palos su fusilamiento. Antes vestía de negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles. Está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta del fútbol. El goleador hace alegría si el guardameta, el aguafiestas, las deshace. Lleva a la espalda el número uno. Primero en cobrar. Primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa. Y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Allí lo dejan. Abandonado ante su verdugo en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, expiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez, o muchas veces, pero se arredimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero. Él no. La multitud no perdona al arquero. Salió en falso. Hizo el sapo. Se le resbaló la pelota. Fueron de seda los dedos de acero. Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Fueron de seda los dedos de acero. Países unidos en una pasión sin fronteras. Termina la espera y empieza la celebración. Vamos todos contentos con el movimiento de un sentimiento que pone al mundo a cantar. Y a saltar, todos en Qatar. Todos con la camiseta y el alma repleta. Vamos a ganar. 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 Que ruede el balón en cada rincón de la tierra Y que cada niño nunca deje de jugar Que viva el deporte, la paz y que muera la guerra Que suelte el silbato que hoy vamos a acelerar Vamos todos contentos con el movimiento de un sentimiento Que pone el mundo a cantar y a saltar, todos en cantar Todos con la camiseta y el alma repleta de un rape completa De que vamos a ganar, hay a cantar, vamos a ganar ¡Gracias!